El diputado del PRI, Enrique Ochoa Reza, defendió la reforma energética pues aseguró que permite la participación de diversos sectores que son necesarios para tener beneficios en la economía familiar, así como combustibles y energéticos a bajo costo. Entrevistado en el marco de la sesión constitutiva de la Cámara de Diputados, el expresidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, PRI, reconoció su interés por participar en la Comisión de Energía de la 64 legislatura, para desde ahí impulsar el sector energético. He recibido la encomienda del grupo parlamentario del PRI de atender esos temas, y hay muchos aspectos nuevos que permitirían que la gente tenga acceso a energías renovables más amigables con el medio ambiente y de menor costo, expresó. Política PRI no será sumiso en el Congreso, René Juárez. En este marco, Ochoa Reza destacó que la reforma en materia energética ha traído beneficios importantes y por ello el planteamiento de modificarla se debe discutir de manera amplia. Es muy importante discutirlo en la Cámara de Diputados, porque hay avances en distintas materias, tecnológicas, medioambientales, que favorecen la participación del sector privado y público. Por eso vale la pena discutirlo de manera más amplia, externo y también exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, CFE. La reforma energética permite la participación de diversos sectores que son necesarios para tener los beneficios en la economía familiar y de tener combustibles y energéticos a bajo costo y procesos más amigables con el medio ambiente. Y al preguntarle sobre la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados y si pudiera usarla en el tema energético, dijo que la bancada del PRI trabajará en la construcción de consensos que beneficien a los mexicanos. Seremos críticos en aquellas cosas donde no estemos de acuerdo, pero seremos también constructivos y propositivos para llegar a los acuerdos. Política Ruiz Macio admite colapso electoral del PRI en elecciones política dejamos un México mejor, afirma Peña Nieto.